después del descubrimiento de américa comenzó a llamársele brasil a la región en la cual existía un árbol que usaban los indios de la selva mata atlántica a este árbol los portugueses lo llamaron pau brasil fíjate que el palo de brasil es una de las de los tintes en américa que tuvo gran importancia desde el punto de vista económico curiosamente brasil se llama brasil para el palo de brasil o sea no el palo de brasil se llama por brasil porque era el palo brasa que le llamaban entonces por el color rojo que que tiene el la madera no entonces el palo brasa y por eso encontraron el palo de grandes cantidades de palo de brasil en brasil y por eso le pusieron al país brasil que precisamente ahora es un colorante de los colorantes prehispánicos de gran importancia como el palo de brasil el palo de campeche la cochinilla el añil nativo de aquí cuando los españoles llegaron a américa se le encontraron ellos buscaban oro plata y especias pero que encontraron no encontraron especias pero encontraron colorantes y así la tercera por ejemplo este riqueza en españa era la la cochinilla el palo de de campeche y el palo de brasil este árbol desprendía un color rojizo al hervirse en agua que recordaba llamas de un fuego o las brasas del carbón ardiendo el palo de brasil se ha utilizado como colorante desde épocas prehispánicas se utilizaba tanto para teñir ropa como para elaborar una pintura que da una tonalidad desde naranja intenso a color amarillo utilizada para decorar las piezas de barro que elaboraban además para pintar murales y paredes el palo brasil proporciona una gama de tonos rojos naranja vermellón rosas fuchsia magentas malva púrpura y violeta convirtiéndose en el rey de los tintes durante la colonización de brasil por parte de la corona portuguesa los portugueses exportaron ese nuevo tinte para teñir sus ropas en la vieja europa los beneficios económicos llevaron al palo brasil a la extinción de este árbol en casi la totalidad del territorio brasileño en la actualidad existen programas gubernamentales para la recuperación del árbol que ha dado nombre al tercer país más grande de toda américa brasil el palo brasil ha recibido como nombre científico a hematoxilón brasileto cars en algunas regiones también se le conoce como azulillo campeche corteza de brasil palo de tinta y palo tinto para los inicios del siglo 18 cuando este inefer refiere que su conocimiento sirve contra la tiricia es decir la ictericia actualmente sus usos terapéuticos se encuentran en su corteza se aprovecha como remedio para curar enfermedades del corazón la corteza se cuece en agua para beber una taza media hora antes de cada comida como té o como agua de uso por nueve días o hasta aliviarse en estudios elaborados en laboratorio se confirma su actividad contra las inflamaciones y en maceración de alcohol contra el microbio que produce la tuberculosis micobacterium tuberculosis esto explica el que algunas personas que tienen tos con sangre presenten mejoría al tomar por largo tiempo esta planta